Hola amigos fanáticos de Star Wars, nuevamente les traigo otro lote de la serie de Clone Wars ven estas figuras, algunas son difíciles de pillar como este, que ya les diré quien es o ya sabrán de quien se trata, que empecemos por este de acá, el es el Comandante Gris o también llamado CC-1004, es una figura super bien detallada, según la serie de Clone Wars es full articulado, viene con su pequeña arma puesta en su cintillo, no se como lo podría decir es, este Comandante Gris ya saben la historia de él, pero le voy a solamente pronunciar que a quien fue asignado, a que tipo de Jedi, por ejemplo, él estaba designado al General Jedi y iluminara un Dully, y él tuvo una trágica muerte en el cual, cuando fue la orden de 66 por parte del emperador Palpatine, ya saben lo que pasó, Yoda lo cortó, lo estranguló este viene con sus armas, cada uno con sus respectivas armas con su respectivo blaster luego por acá, este es, este si no me equivoco, ah, el soldado Jek, sí, el soldado Jek este soldado Jek siempre andaba con Riz, que era su mejor amigo también en el tema de los clones y escoltaban al maestro Jedi Yoda también este viene también con su casco tiene acá, en el cual no llegaron las, parece que no llegaron las pistolas a los costados muy buena figura, muy bien detallada, full articulado muy bien detalle todo original también viene con su blaster luego por acá, está el comandante Cody el comandante Cody, o CC-22-24 este como saben, fue asignado al General Jedi Obi-Wan Kenobi era muy amigo del General, pero como ya saben, que cuando fue la Orden 66 Cody no se inmutó en poder disparar contra Obi-Wan pero él sabía que Obi-Wan no iba a morir ya que cayó en el lago este también es una figura súper bien articulada tiene articulaciones más de 10 articulaciones cada figura que le estoy mostrando de la serie de Clone Wars muy bien detallada Hasbro todo original luego por acá este es el que le estaba mencionando es una de las figuras que viene en un pack junto con otro comandante que es el Tire no, Riz me parece este viene con otro clon que se llama Riz este es el Teniente Tire o CC4477 este teniente fue asignado con los soldados Jake y Riz para escoltar igual al Maestro Yoda al Maestro Jedi Yoda muy buena figura muy buen detalle viene con con su con todos sus respectivos blasters sus respectivos armas cada uno viene con con todos sus accesorios y viene con un visor miren es muy muy buena figura muy buen detalle de parte de la serie de Clone Wars viene con una insignia que eso identifica al Teniente Tire luego por acá es una de las buenas figuras también que tiene en la serie de Clone Wars el comandante o Teniente Denal el Teniente Denal que perteneció también a la a la Legión 501 Legión de Élite este este Teniente era asignado con también con Rex y Anakin Skywalker tenía misiones junto a ellos dos y también al Padawan de Anakin que era Ashokatano lamentablemente Denal murió en una misión tratando de voló por ahí su misil tratando de de atrapar a Cap Van entonces Cap Van se encargó de asesinar al comandante Denal me faltó este lo dije no el comandante Jek creo que era Jek si bueno este era entonces como les decía el Denal Tyre Cody Jek y Gris todos en perfectas condiciones super articuladas y muy muy buenas figuras con super detalles y todo participaron todos en las guerras clon y todos fueron la mayoría fueron asesinados por las guerras que hubo bueno ya saben visiten la página figuras apellido Star Wars en la página de Facebook figuras apellido Star Wars y podrán encontrar estas y otras más figuras así que nos vemos en el próximo video